Oye joven, esa muchacha que está sentada allí, esa es la chica del pelo marrón, la que me tiene trastornado. Iba yo montado en el autobús, arrebujao en mi sillilla, viendo la vida pasar por la ventanilla, una gota en el cristal. Oh mamá, como anunciando la lluvia, pitos de garrosca y perenal, oh mamá, en la ciudad con su buñía. Hasta que me sacó de mi encimismación el aroma sensual de una fila noción, es que a mi lado se vino a sentar. Una chica de pelo marrón. No se puede corregir a la naturaleza, pa' lo que más se dobla, jamás otro endereza. No se puede corregir a la naturaleza, pa' lo que más se dobla, jamás otro endereza. No se puede corregir a la naturaleza, pa' lo que más se dobla, jamás otro endereza. No se puede corregir a la naturaleza, pa' lo que más se dobla, jamás otro endereza. No se puede corregir a la naturaleza, pa' lo que más se dobla, jamás otro endereza. No se puede corregir a la naturaleza, pa' lo que más se dobla, jamás otro endereza. No se puede corregir a la naturaleza, pa' lo que más se dobla, jamás otro endereza. ¿Qué vas a hacer, prisionera, en tu propio modo de pensar? Vive lo que quieras, caradura, tú te pierdes, la telvura de mi amor convencional. Yo sé que estás equivocada, y de la vida tú no sabes nada, Juegas a diario con fuego y tú te vas a quemar Vive lo que quieras, cara dura tú te pierdes La ternura de mi amor convencional Ahora te toca a ti perder, sé que luego has de volver Ahora ocupa tu lugar, otra mujer ¡Cala dura! Hasta en sueño he creído tenerte devorándome He mojado mis sábanas blancas, llorándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar a la mujer Que dibujé mi cuerpo en cada rincón, que sobre un pedazo de piel hay bien Devórame otra vez, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, que se espera mis ganas por ti Ay, devórame otra vez, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo, que se espera mis ganas por ti Ay, devórame otra vez, devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando en silencio Esos momentos de placer, esos momentos de placer Devórame otra vez, devórame otra vez Son ansias de amarte, deseos de mi carne Que hacen que te llame, devórame Devórame otra vez, devórame otra vez Devórame suavecito y con calma hasta el amanecer Mía, por ti siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Te hice fue darte amor Mía, mía, quieras negarlo eres mía Mía, tenga mis manos vacías Mía, curando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque demostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que estás Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque demostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque demostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, aunque estés con él durmiendo Mía, porque demostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, nuestros momentos entre sábana Mía, porque demostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque demostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque demostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porqueieteni tu piel lo bella que es la vida Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.